Música Hola mis amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal, les saluda a su amiga Lili El día de hoy vengo con otro video, ahora vamos a estar decorando un pastelito Acá les voy a mostrar como lo vamos a decorar, acompañen Bien mis amigos, acá tengo lo que es ya el pan, yo vi un pan de 9 pulgadas Yo ya lo corte por la mitad, vamos a estar haciendo lo que es un conejito con este pan Como pueden ver Con estas dos mitades de pan vamos a formar un conejito Bien, ahora vamos a empezar a darle forma a lo que es el conejito Vamos a cortar el conejito con el conejito con el conejito con el conejito Y ya lo hicimos un pequeño corte Ahora de esta parte que le quitamos vamos a formar lo que es la colita del conejito, así miren, y ahora vamos a empezar a darle forma a nuestro conejito ya con el chantilly. Vamos a empezar con la decoración del pastelito, vamos a colocarle acá un poquito de chantilly para taparle lo que son las migas de pan, esto lo vamos a decorar todo en forma de estrellita, yo voy a estar ocupando la agulla número 17 del conejito, vamos a colocar una pequeña capa, una pequeñita capa nada más, no va a ser mucho. Y ya después lo vamos a decorar ya con las estrellitas. Bien, ya le coloqué una pequeñita capa para tapar lo que son las migas que se le pudieran caer. Acá ya tengo el chantilly ya pintado, lo pinté un color rosadito tierno, lo estoy ocupando como les dije la agulla número 17 del Wilton. Vamos a empezar a colocarle el chantilly a todo alrededor. Ustedes lo pueden pintar del color que quieran, pero yo lo estoy haciendo en color rosadito. Ok, miren, ahí va el pastelito, ahí va quedando. Así lo vamos a hacer todo en forma de estrellita, todo el pastel. Y ya después le vamos a colocar lo que son las orejitas, los ojitos y la naricita. Ahí yo les voy a mostrar qué es lo que voy a estar utilizando para hacerle las orejitas, la naricita y los ojitos. Bien, vamos a seguir así hasta terminar de decorar todo el pastel. Bien, como pueden ver ya terminamos de colocarle todo el chantilly en forma de estrellita a todo nuestro conejito. Ahora acá le voy a estar colocando lo que son las orejitas. Voy a estar ocupando de estos. Nosotros allá en Guatemala le llamamos angelitos, pero acá creo que le llaman bombones. Vamos a estar colocando acá a nuestro conejito. Y acá le vamos a colocar lo que son los ojitos y la naricita. Vamos a estar ocupando lo que son estos dulcitos para hacerle lo que es la naricita y los ojitos al conejito. Vamos a colocarle acá. Vamos a colocarle acá un ojito. Acá le vamos a colocar el otro. Y por último la naricita. Y por último la naricita. Bien. Ahí está, miren. Bien. Ahora, acá alrededor le voy a hacer como forma de pastito. Estoy ocupando la duya que es para hacer pasto. Vamos a hacerle acá todo alrededor. Vamos a hacerle, como les digo, el pastito. Vamos a hacerle acá todo. Miren, así va quedando bonito. Miren, así vamos a hacer hasta terminar, bien, miren, ya terminamos de colocarle lo que dice el pastito, ahora voy a estar colocando lo que son unos dulcitos de forma de rodito, acá en todo el pastito, para que se vea más bonito el pastito, voy a colocarlo acá todo alrededor, para que se vea más bonito. Esto es opcional, esto es al gusto, como le digo como estamos, pues en la Semana Santa, una tradición acá, pues unos huevitos, y pues ahí le colocamos unos huevitos a todo alrededor, miren, ahorita se lo voy a enfocar de acá de enfrente para que lo tuve mejor. Mis amigos, así es como quedó el pastelito, en forma de conejito de pascua, miren. Miren, quedó bien bonito, miren. Espero mis amigos que les haya gustado como decoré este pastelito en forma de conejito. Espero que me regalen sus likes, sus comentarios, que les pareció, que me regalen sus likes, sus comentarios, ahí abajo del video. Bien mis amigos, con este video me despido, espero que haya sido de su agrado esta decoración que les traje hoy. Es una idea que les estoy dando, porque todavía estamos a Viernes Santo, y pues pueden decorarlo ya para el Domingo de Pascua. Espero que les haya gustado mis amigos. Bien, los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionar la campanita para nuevas notificaciones. Bien, que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!